Que siento, poquito a poco entendiendo, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo Vale, vale Vamos a jugar Estamos escuchando un poco de música Pa' motivarnos Ok Vale, todo perfecto Pues nada, he puesto la cámara ahí, si os gusta darle un like No se me ve mucho por el micro, pero bueno, tampoco me tapa mucho Vale, vamos a intentar jugar O Talon O Ari Ayer jugué francotiradores Y nos fue bastante bien Hoy vamos a probar Ari o Talon, vale No puedo quitar esto Sí, más o menos Me quita un poco de visión de la pantalla, pero bueno Bien Vale Vale, vamos a pillar los vanguardias El objetivo con Ari es pillar vanguardias o místicos Una de las dos cosas Esto está grabando Sí, está grabando Vale Hay uno que tiene Hana, otro también con Yasuo elegido Complicado, eh De momento ítems Ah, ¿qué hago aquí? Vamos vanguardias Con los vanguardias Es difícil ganar, eh Con Ari Era más fácil ganar Con lo que hicimos ayer De francotiradores Pero bueno Os quiero traer varias composiciones No siempre la misma A ver si no Vaya rollo, ¿no? Sí, siempre juego lo mismo Además que en este juego no se puede Tienes que improvisar Vale, se me escucha bien Sí O vamos a ver No sé si os gusta más La cámara ahí O en el otro sitio En el otro sitio Lo apoyaba En lo blanco eso Que hay otro aquí en la derecha Bueno, a mí Nada Tengo que aguantar ahora Lo de custodia del Ise No me sirve Y Nada Tenemos que perder Tengo que perder Van muy fuertes todos Pero tengo que perder Según lo que he jugado Las composiciones fuertes Son Brawlers Francotiradores Luego la de Ari No está mal Aunque no la veo Ganadora Y la de Talon La de Talon No sé si es La de Talon Es la única Que no he probado Al 100% Entonces no sé Si es buena o mala No he visto a nadie Ganar con ella No sé Tampoco he jugado mucho Y nada Estamos en un arranque Estamos en platino 2 A ver si subo a diamante Pero es que Lo que os digo Estoy jugando muy poco Por tema estudios También estoy con el Amonaz Este Este tiene Vi elegida El otro Maokai elegido Pues ok Voy a ver Un poco de agua Pues no sé Vamos 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 Hay que pillar Katarina Vale Estamos bien No sé A ver Podríamos estar mejor Pero Pero La cosa se ha dado así Bueno Es que no me ha salido ningún elegido Solo la Lizet Y ya está Tengo que seguir perdiendo Aunque no me guste Es que si no ¿Qué hago? Solo tengo que dar a este Porque luego lo voy a vender El 3 puede estar detrás No hace falta que esté delante Porque tiene más Rango Para quien no lo sepa Ah ya subo Bueno Lo tiene al 1 Quizás le puede ganar A este Tiene todo Al 1 Pero tiene Dualistas No le gano Vale 3 Es buena El Syla Si hubiera salido antes Hubiera ido a Brawlers Por probar Qué tal están Pero Pinta Vanguardias Místicos He cometido un error Esta partida Y os voy a decir Cuál es No haber subido A nivel 5 Al no subir A nivel 5 Por ejemplo Ahora no puedo meter A Hanna Y no me han salido Y no me han salido Epicas Tenía que haber subido Al 5 Eso ha sido mi error Esta partida Lo digo para que lo tengáis en cuenta Vosotros Si jugáis esto Tenía que haber subido Al 5 Lo bueno Que estoy ahorrando Y me estoy Consiguiendo una racha Bueno Espérate que a este Le voy a ganar Que le voy a ganar A este ¿Qué dices? Le gano por el 3 Le gano por el 3 Al 2 Este juego es un poco Oh Si hubieran salido Vanguardia Hubiera sido brutal Hubiera salido Anochecer No lo quiero anochecer Como veis El 3 Lo puedes poner detrás Como lo he puesto ahora Pues nada Tenía que haber subido Al 5 Antes Dos rondas antes Pero bueno Lo bueno Es que hemos ahorrado Pero hemos perdido Como Nos hemos quedado En 74 de vida Pero bueno También han salido Muy fuertes Varias personas Vale Voy a subir de nivel Y Yumi O Hanna La voy a meter Creo que es mejor Hanna En este punto De la partida Vale Vamos a subir Metemos Hanna No sé qué hacer Tengo que subir Al 6 Para meter Místico Esta compo Se juega De varias maneras O te haces Místicos O haces Elegido Místico Vanguardia Vale He subido Al 6 Y he metido Yumi Y he hecho Ese ítem Porque no quiero Perder más Vale Quiero que me salga Ya Ari No puedo estar Ahorrando Entonces Para no estar Ahorrando Tengo que hacer eso Este me va a ganar Supongo Pero bueno Oh no Espérate Mono Dale Dale Vale Perfecto Vale Seguimos En racha Estamos teniendo Un poco Mala suerte Con los elegidos Pero no pasa nada Vale No puedo mejorar Ahora nada Estoy un poco En espera De Ari Y en espera De Esto si hubiera sido Una Ari En espera De Casio De Si Casio Para anochecer Y místico Y Y Ari Estoy en espera De épicas Ahora mismo Y del elegido Que me salga Vamos a ver Bueno Vaya 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 Místico Hanna La tengo que pillar La puedo vender Después O puedo intentar Hacer 6 místicos Nunca lo he hecho Los 6 místicos Son 200 De resistencia Mágica Podemos intentarlo A ver Que tal se da Necesito Ari Necesito Un cuarto Místico Que es Casio Necesito Casio Ari Cuanto antes En verdad En esta compo La Hanna No se suele Jugar Pero A lo mejor La vendo Después No sé Ya veremos Vale Este debería Ganarle Le gano Vale Vamos a vender Una Hanna No creo que la consiga El 3 Y aquí vamos a pillarse Juani 100% No hay mucho Más que pensar Bueno Nos falta Atros También Atros Nos falta Zen Estamos teniendo Mala suerte Con las épicas No nos sale Mira que Necesitamos Muchas épicas Casio Zen Ari Atros Si no sale Hemos tenido Mala suerte En eso Vale Sejuani Por lo menos Mira Sejuani También la quiero De épica Y no me salía Tío Bueno Pues nada No sé si ponen La Sejuani Aquí o ahí Creo que es mejor La izquierda Para que tire El ulti Como este Que le ha puesto Tiene Jinza Elegida Jinza Elegida Esa es la compo Que os enseñé Ayer La de francotiradores Posiblemente Este tío Gane la partida Ya con esa Jinz Lo que le han salido Son malos ítems Solo tiene bien La Jinz Nada me gana Lógicamente Esta es una De las mejores Compos La que os traje Ayer Si te sale Jinza Elegida Pues ok Ayer Ganar esta partida Es muy complicado Pero creo que Podemos rascar Un cuarto Tercero O segundo puesto ¿Vale? Pero necesitamos Las épicas Que nos salga Casio Sejuani Ari Atroz Conseguir Cilian También es importante La legendaria Lo malo es que Tengo poca vida Y eso es Lo que me Me quema Por dentro Podemos remontar A mi me llaman El El remontadas A veces me la juego Mucho Con El tema De la vida Este debería Ganarle O no No lo sé Supongo que sí ¿No? Bueno Ahí estamos Aguantando Como gato Panza arriba Con las armas Que tenemos Creo que voy a vender Esto por pillar 50 de oro Y el ítem Dáselo a A Sejuani Sejuani Es muy clave En esta compo Que tire varios Stunts El ángel Es más Para Ari Supongo que Conseguiré Ari Ahora Tengo Mala suerte Nadie la está jugando Y no me ha salido Me sale un Jin Ahora Morgana Voy a subir Al 7 Me la tengo que jugar A rolear Ahora No puedo perder Más Vale El Zen Dame Ari Bueno Pues nada Riven Ari Por favor No voy a rolear Más Vale Esto se lo doy A Lecarin Tenemos 4 vanguardias 4 místicos A ver Hemos mejorado Por lo de Místico Pero ya está Por el Zen El Zen Lo sueles poner Atrás Por los asesinos Ya que los bloquea Si voy a ganar A este Creo que si le gano Aunque la Kali Está haciendo ahí daño Pero está el 1 Vale Ganamos He vendido el Ecarin Por oro Me lo podía haber quedado El otro Ecarin Pero bueno He visto que me salga Casio Ari Por favor Bueno Otra vez Otra vez Ecarin Al 2 Vale Por favor Por qué me da Warwick Tío Es que Tengo muy mala suerte He tenido suerte Con la Sejuani Pero en lo demás Muy mala suerte ¿No? Ha salido Sejuani Al 2 Y no me ha salido Zen Ni Ari Y Ari No la está jugando Prácticamente nadie ¿No? Yo no entiendo Este juego A veces La probabilidad En este juego Es Absurda Vale A este No sé si le voy a ganar Con el Yasuo ese Con Filo Infinito Mira la Sejuani Ha tirado como 2 o 3 ultis ¿Eh? Le voy a ganar ¿En serio? Es absurdo Los vanguardias Ya lo era En la temporada pasada Y ahora es que Te puedes hacer 8 vanguardias A ver si en algún vídeo Me hago 8 vanguardias Tiene que ser Súper absurdo Porque son 1500 de armadura Vale Aquí Roleo Me espero Es que necesito Épicas Necesito Épicas Puedo vender Hanna Pero Vale Esto es perfecto Porque nos da Anochecer Casio es muy buena El stun que pega Creo que voy a intentar Hacer 6 místicos Por lo general Sueles hacer 4 vanguardias 4 místicos Y elegido Pillas el vanguardia De vez del místico Pero bueno Esta partida se ha dado así Le podría dar un ángel Pero Creo que me voy a esperar Creo que darle un ángel A la Sejuani Tampoco es que sirva De mucho Si luego la van a matar Vale Ganamos a este También Estamos remontando Y luchando Pelea Peleamos ahí Con fuerza Vale Zilean Uff 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 Queremos a Zilean Que no lo pillen Que no lo pillen El Zilean Es un Viejo Nadie quiere al viejo Nadie quiere al viejo Nadie quiere al viejo Ni a Zed Tampoco le quieren Madre mía Un regalito de navidad Un regalito de navidad Un regalito de navidad Regalito de navidad Y estamos en octubre Que bueno No Pues nada Nos falta Aquí nos faltaría Atros Pero creo que voy a quitar Los cuatro vanguardia Y voy a meter seis místicos Porque Bueno No creo que esta partida Me dé tiempo No creo que Esta partida Me dé tiempo A Hacer Level nueve Vale Nos ha salido Ari Eso es bueno Ya Ha tardado mucho En salir Ari Ha tardado mucho En salir Ari Demasiado Buah Este tiene Nida al tres Vayne al tres Sejuani al dos Jeans Ese tío va Volando En la partida Tiene un filo infinito Ahí que no lo está Utilizando Porque se lo va a dar Al jean Que no le ha salido Este va sobrado Lo malo es que Tengo malos ítems Para Ari A ver si me salen Buenos ítems Ahora Bueno Tengo que esperar Tiempo Si No Vial 3 Vial 3 Vamos Ari Le vamos a ganar el de Vial 3 ¿En serio? Wow Ojito Es que la Ari Revienta A ver si puedo conseguir buenos ítems en Ari Eso va a ser muy clave ¿Cuáles son los buenos ítems en Ari? Creo que es Poder de habilidad y el puño Ángel Y doble lágrima O le puedes poner el doble puño Más un filo infinito también Para que haga mucho crítico en Ari Pero yo creo que ponerle doble lágrima Se lo tienes que poner 100% ¿Otra lágrima? No, le tengo que dar un Sojin Sojin no es lo mejor, gente Sojin es malo, pero No me queda otra Le voy a tener que dar un Morelo y un Sojin Es lo que hay No son los mejores ítems para Ari, ¿vale? Es mejor meterle un puño O un Rabadon Y es mejor meterle doble lágrima Pero bueno, no me ha salido Es lo que hay Vamos a meterle a este una capa Y a este una sanguinaria Y ya está Vale, ahora subiré al 8 Encontraremos Ari al 2 Ah, este me sube Buah, tiene sed divino Nada, me gana este tío El problema contra este tío Es que yo estoy muy junto Y al estar tan junto El sed Aquí me revienta Pero es que esta compo se juega así Tienes que jugarla junto Nada, me voy a ganar por él este Por el sed Es que me falta daño en la Ari Falta daño en la Ari Bueno, le gano, espera Bien Tenía dos ángeles por el Cilean, creo Vale, Ari Se va a anotar ahora el 2 Vale, 6 místicos Tenemos 6 místicos Y tenemos espíritu Y Ari al 2 Pues nada, esta sería la compo No hay mucho más que mejorar Cilean al 2 Yumi Casio Poco más Se suele jugar con 4 místicos 4 vanguardias Vale Pero yo lo voy a jugar con 6 místicos Este está haciendo algo parecido a mí Mirad la Ari Pum Ha destrozado Otra vez la Ari Vale Le ganamos Buena, es un top 4 Es un top 4 esta partida No puedo ganar Con esos ítems en Ari No voy a ganar La única posibilidad de ganar ¿Cuál sería? Que saliera Cilean No sé Bueno Asesinos Uy, la Casio me la va a liar Le voy a tirar el ulti al Ari Al Ari Tira el ulti ¿Ves? La diferencia es que la Ari No deletea Al Acasio Tío Con otros ítems Deleteaba De vez de quitar 600 o 500 Quitaría 700 ¿Sabes? Se nota Bueno Pero le hemos ganado Está bien Vale Vamos a ver Creo que voy a pillar la Ari Mi única forma de ganar esta partida Quizás es conseguir Ari 3 Es que no tengo otra weak condición Otra condición de victoria ¿Cuál es? Conseguir Ari 3 Es que no me queda otra Voy a ir por el ítem de Ari Aunque no lo use Este lo quería Pues ya está Aunque no lo use Pero puedo hacer Ari 3 Solo hay uno que tiene Ari Y está a poca vida Y me sale Cilean Perfecto Me la tengo que jugar A hacer Ari 3 Podría cambiarlo Y vender la Hanna Y quitar 6 místicos Quito 6 místicos Y métodos Aries Pero es que quiero hacer la partida Con 6 místicos No sé Quiero hacer la partida Quiero hacer la partida Con 6 místicos Aunque pierda La Ari quita 3.000 Si la suba al 3 Si la suba al 3 Es una locura Da igual los ítems Ya que tenga Buah Ahí ha deleteado Este va sobradísimo Realmente La compo esta Que estamos jugando Le hace counter A los francotiradores Entre comillas El primer Atros Que me sale en la partida Tarda mucho en salir Si hubiera salido antes Atros El Atros Me viene bien Contra este Porque atrae a Jins Y contra este Pero voy a jugar 6 místicos Sé que es peor Jugar 6 místicos ¿Vale? Es mejor 4 vanguardias Y 4 místicos Pero esta partida Vamos a jugar 6 místicos ¿Vale? Sé que es peor Lo otro Soy consciente De que es mejor Meter Atros Es mejor Conseguir elegido Va Ha conseguido 6 set al 2 Este Los Brawlers Siguen estando bien Pero este también Le ha salido Como todo perfecto Bueno Tampoco hemos perdido Por mucho Fijaros Hemos perdido Porque tiene el set 2 Divino Y poco más Así que Si conseguimos Ari 3 Ganamos Pero Si no No Vaya item Que me han dado Voy a subir El chat Un momento Vale Vamos a intentarlo Con 6 místicos Como os digo Es mejor 4 vanguardias Diría yo Que 6 místicos Pero por probarlo No perdemos nada Vamos a confiar En que nos salga Ari 3 El de la otra Ari se ha muerto Soy yo el único Que va a Ari El problema El problema es Que a ver si me sale Dame un nico Una nico Una nico Una nico Dame una nico Una nico No tío Joder Si me da una nico 100% Conseguí en la Ari 3 Seguro Ari 3 Ari 3 Ari 3 No tío No Atro sale ahora Que mal Que mal Que mal Que mal Bueno Pues es un top 4 Más no he podido hacer Si sale Ari 3 Podemos Ganar la partida Pero si no sale No Es imposible Con 6 místicos Y con los ítems De Ari Bueno Pierdo por poco O gano Ganamos 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 Top 4 No está mal 14.000 de daño Oh Espérate Espérate Soñamos 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 con un Ari Un Ari Un Ari Ah Que rabia Que rabia No me va a salir Ari Veréis que no me va a salir Siempre me pasa lo mismo Me quedo a una épica O a dos De conseguir al 3 Las épicas Ya me pasó una vez con Ari Me pasó otra vez con Sejuani Me ha pasado con varias épicas Ya Creo que la única Épica Que he conseguido al 3 Esta temporada Ha sido Riven Y Atros Al 3 Me acuerdo que el otro día También me quedé con Jin al 3 Casi Este me Me gana por poco Si hubiera tenido Atros Le gano a ese tío A la Casio Si hubiera tenido A Atros Ese tío le gano A este también Porque atraigo a la Asset Y a este al Jin Con Atros le gano Pero No sé Quiero jugar 6 místicos Vamos a poner el Sen ahí Porque hay uno que tiene Céfiro Este Y nada Pues GG ¿No? La partida Bueno Vamos a llegar Al siguiente Carrusel Si no me gana Por mucho Vale Mata todo lo que puedas Ari Se nota que la Ari Quita poco De lo normal Quitaría más Solo los ítems La necesito al 3 Tío Vale Un top 3 No está mal La gente Como se ha dado La partida Como se ha dado la partida Con 6 místicos Me he hecho un top 3 O sea Y iba último Hemos remontado Yo lo firmo O sea A ver Me hubiera gustado ganar Sí Me gustaría conseguir Ari 3 También Pero bueno Vamos a ver Si nos sale Ari 3 Este tío va muy sobrado Este también Difícil para mí ganar Una Ari No No sale Ari Nos quedamos con las ganas Que rabia Hemos perdido Esto se lo tengo que dar A Casio Puede ser No Es Casio Yo creo Pues nada GG Hemos perdido Da igual Como lo posicione Hemos perdido No puedo ganarles Nada Hemos perdido Bueno Hemos probado 6 místicos Hemos probado Ari Que está bastante bien Tampoco nos han salido Los objetos adecuados El elegido adecuado Ha tardado en salir Las épicas Hemos llegado hasta aquí Suficiente Bueno Hasta bien Hasta bien Un tercer puesto Ellos tenían Pues esto Francotiradores Y Brawlers Y este tenía Eso Bueno Os enseño Que era un arranque Y lo dejamos aquí Maokai al 3 Joder Pues nada Lo dejamos aquí Estamos en Platino 2 24 puntos Adiós Somos Sonos Sonos